Música 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 ¡Vamos! A ver esa rueda, que gire a la derecha, que gire, que gire Que gire la rueda, que gire, que gire Así A la derecha, a la derecha Y cuando el guatama es que te dice tu mamá Cuando el guatama es que te dice tu mamá Rubán le regalito, que te voy a regaliar Rubán le regalito, que te voy a regaliar La derecha, a la derecha Éro de mamacita a bailar re caballito Éro de mamacita a bailar re caballito ¡Ven, cómate la pez, ven, cómate por la cintura! ¡Ven, cómate la pez, ven, cómate por la cintura! yo me quiero con la cadera en su doctora yo me quiero con la cadera en su doctora y yo no me quiero, yo me quiero otro, 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 que pase otro, que pase otro y uno, que pase otro y uno, que dice que tome mi peor y uno, que te dice, que te dice ay, chiquitito, que quita chale, chale, chale y ti mamá, como te llené de mi padre Subtitulado por Jnkoil Ahí va Checapeña, ahí va Checapeña 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 Ahora ya Connecticut Ya ya gotela Ya ya bajela Ya yo ya bajela ya yo yo ya bajela Música ¡Una buña para el niño! Música 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 ¿Y ya se calzaron? Ya se calzaron. ¿Qué malo a los hijos? ¿Otro? ¡Ay, este guato! No tiene un llenadero. Si así como baila, trabajaron. ¡Hombre, qué malo!